Buenos días, nuevamente otro contacto completamente en vivo y en directo para HCH Televisión Digital, ya estamos en la carretera CA5, antes de llegar al peaje, estamos con Víctor Mata, presidente de Ataxix en Ciguatepeque, ya están preparados ustedes para esta convocatoria a nivel nacional, Víctor. Buenos días, gracias por la entrevista, pues sí, gracias a Dios, pues estamos aquí, en cuestión gracias a Dios porque estamos con vida y lastimosamente estamos nuevamente en un paro porque el gobierno no nos ha cumplido, solo nos ha estado dando paja y ya estamos cansados de tanta paja y entonces ya los compañeros también no aguantan ya y tenemos directriz de nuestro líder Víctor Aguilar en Tegucigalpa de Ataxix, pues que estamos en paro y no solo en Ciguatepeque, sino que esto es a nivel nacional. ¿Se mantendrán aquí en esta orilla del eje que va hacia el sur o cerrarán por completo los cuatro carriles? Vamos a cerrar los cuatro carriles siempre dejando un carril para que pueda pasar ambulancia, cualquier persona que vaya hacia el hospital y o sea una emergencia para que pueda pasar, pero vamos a tapar la CA5. Aprovechamos este contacto en vivo, Víctor Mata, para agradecerle a Dios por su vida porque es un sobreviviente de COVID y ha tenido pues el apoyo de todos sus compañeros también. Así es, así es, por eso le decía que gracias a Dios porque estamos vivos, no solo mi persona sino que mis compañeros, sí soy sobreviviente del COVID, algo muy tremendo, pero gracias a Dios lo pude librar y sí también aprovechar para decirle a todo Honduras de que se cuide porque esa enfermedad, o sea es tremenda, hasta que ya uno se infecta de ese virus uno se la cree y después se cuida más porque uno muchas veces no tiende a la atención de que tiene que tenerle a esa enfermedad. Ya para finalizar, Víctor Mata, dentro de pocos minutos estarían cerrando el eje carretero entonces. Así es, estamos esperando la directriz de Tegucigalpa para hacer el tapón al mismo tiempo de Comayagua, de Santa Cruz de Yojoa, San Pedro, Puerto Cortés, de todas las ciudades porque para que así tengamos una ordenanza de parte de nuestro líder Víctor Aguilar. Muchas gracias, Víctor Mata, presidente de Taxígenes y Guatepeque, esperando esa orden porque será inmediato, ya cuando le den luz verde para cerrar la CA5 será a nivel nacional. Compañeros, nos mantenemos aquí y si no hay preguntas retornamos a estudios de HCH Televisión Digital completamente en vivo con el apoyo en cámaras de Rafael Sosa, les informó Ricardo Castro.